...con ustedes un tema que para mí es importante, nunca escuché un mensaje sobre este tema y fue que yo le puso mi corazón para compartir con ustedes, aprovechamos para saludar a todos los que nos estén viendo por internet, les mandamos un saludo y queremos que este tiempo también sea de bendición para ellos. Esta es la historia de un rico y un hombre rico y un pescador, se va a escuchar, un rico, un hombre rico y un pescador, que tenían algo en común, ellos vivían en una hermosa valía sobre el mar, un mar de color de riqueza, las costas eran morros, montañas, chiquitas, abiertos, y dice que este señor rico salía cada día a su terrado a descansar, a mirar en el mar y veía siempre a un pescador, tres pescadores, sencillos, salía cada día con su pequeña barca, metía en el mar, pescaba dos, tres pescados, volvía a su casa y después quedaba descansando todo el resto del día. Y así pasaban los meses y los años que este hombre rico siempre le llamó la atención que el pescador salía todos los días, pescaba uno, dos, tres pescados y el resto del día quedaba descansando. Hasta que un día no aguanto más, le fue y le dijo, mire, yo lo estuve viendo todo este tiempo que usted entra a su barca, pesca dos, tres pescados, vuelve y el resto del día no hace nada, está descansando acá en la playa. Y yo le quería proponer que pesque más tiempo. Y dice, pero ¿qué va a hacer con más pescados? Yo pienso lo que necesito por día. Y dice, sí, pero el excedente usted lo puede ir al pueblo y vender y hacer dinero. ¿Y qué va a hacer con ese dinero? Bueno, quizás podría comprar mejores aparejos y pescar más pescados y vender más en el pueblo y después de un tiempo comprarse una red de nylon y pescar más pescados. ¿Y qué va a hacer con tantos pescados? No necesito tanto. Y bueno, y se podría venderlo del pueblo y quizás con el tiempo, con los años, pueda comprarse un par de barcas y tomar algún empleado más. Y ya no solo solamente usted, sino ser otro empleado. Y con el paso del tiempo quizás pueda vender más pescados y tener dos o tres barcas o una flotilla de barcos ya pescando para usted. Y usted no pesca más. Dice, pero ¿y qué hago yo si toda esta gente está pescando por mí, trabajando por mí? ¿Qué voy a hacer yo durante todo el día? Y bueno, hago como yo. Salgo a mi tarado y descanso en la playa y miro al par todo el día. Y el pescado le dice, ¿qué piensa usted que estoy haciendo yo? A veces me pongo a pensar en que el gran alegro de nuestra vida es ser felices. ¿Quién nos alegra tener una vida feliz? Y a veces equivocamos, ¿dónde ponemos la mirada? Ser felices. Y una de las cosas que más atenta contra la felicidad en el cristiano es la falta de contentamiento. La falta de contentamiento. ¿Qué contentamiento? ¿Cuál es el contentamiento eso? No es estar contento, no es estar feliz, no es estar alegre, pero algo del contentamiento cristiano. Fíjense lo que dice Ecclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Por esa sabiduría especial que tenía Salomón en este tiempo, dice que si estudiaste un poquito Proverbios es distinta la de que se ha hecho. Está más un testigo acá Salomón. Y él dice así, el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará el culo. También este paridad. Versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho o coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Interesante, ¿no? De Salomón. Y a veces anhelamos ser como alguien famoso, o tener dinero. ¿Quién no le gustaría tener el dinero de Messi, los millones de Messi? Mira, toda la plata me tiene Messi. No tendría más problemas, mentira, hermano. El rico no le deja dormir la abundancia. No pasa por ahí el contentamiento. Por tener las posiciones. Y el mundo nos pone una zanahoria, y estamos corriendo desde atrás de la zanahoria. Y pienso, por ejemplo, en los más jóvenes. Viste, juntando peso sobre peso para comprarse el último celular. No sé cuál va el Samsung. ¿J cuánto? ¿7? J7. Y están todos los años pensando peso sobre peso para comprarse el J7. Y cuando se compraron el J7 salió el J8. Y nos ponen una zanahoria y nos dijo, por todos, vamos corriendo detrás de esa zanahoria. Y no solamente pasa por las posesiones, sino por los aspectos físicos. ¿Cómo me gustaría tener el cuerpo de tal, o el rostro de tal actriz? ¿Por qué Dios me dio estos labios finitos? ¿Cómo me gustaría tener la boca de la insulina? Yo no. Con los ojos de... Y siempre aclare esa zanahoria. Falta de contentamiento. Falta de satisfacción. Definición de contentamiento. Yo tenía hecho un powerpoint porque lo copié en el internet. Así que lo van a ver las semanas de la tarde, pero tenía aquí mis apuntes. Definición de contentamiento. ¿Qué es contentamiento? ¿Contentamiento es estar feliz, estar alegre, estar contento? No. La definición que más me gustó es esta. Es una satisfacción interior. Es una satisfacción interior que no cambia con las circunstancias externas. Eso es contentamiento. Es una satisfacción interior que no cambia con las circunstancias externas. No debemos confundirlo con resignación. Resignación es otra cosa. Una persona resignada es una persona que acepta las cosas de mala gana. Actitud de renuncia al sentirse vencido cuando no hay nada más para hacer. Eso es resignación. Actitud de renuncia al sentirse vencido cuando no hay nada más para hacer. Actitud de renuncia al sentirse vencido cuando no hay nada más para hacer. Y parece que siempre nos falta algo para ser felices. Siempre nos falta algo para ser felices. Como que la hierba crece más verde del otro lado del alambrado. El año pasado cuando veníamos de vacaciones en el surpi, una vaca sacando el pescuezo del alambrado y comiendo el pasto del otro lado. Tenía un montón de pasto acá abajo. Pero siempre el pasto es más verde del otro lado. Siempre faltaba algo. Eso es por falta de contentamiento. Por eso quiero compartirles con ustedes, a ustedes, el secreto del verdadero contentamiento. Vamos a leer la carta de los filipenses. Y ahí se va a centrar nuestro mensaje el día de hoy. Hace poco estábamos compartiendo con alumnos de la cura bíblica acerca del Nuevo Testamento. Y les compartía que Filipenses es una de las cartas de Pablo que conocemos como las epístolas de la prisión. Pablo escribe esta carta en el año 61, estando prisionero en Roma. Él tiene dos periodos prisioneros en Roma. El primero escribe, Especios, Filipenses, Colosenses y Filipenses. El que escribe esta carta está preso. La iglesia de los Filipenses es la primera iglesia en Europa, es la primera ciudad que toca a Pablo robando el Evangelio en Europa. El objetivo de esta carta para los filipenses era agradecerles por una ofrenda que ellos le habían mandado a Pablo que estaba preso en Roma por mano de uno de sus miembros, que no era Pafrodin. O sea, le habían mandado dos ofrendas cuando estaban en Tesalónica y acá le envían otra ofrenda. El objetivo de la carta es agradecerles por esa ofrenda. Y Pablo, por supuesto, siempre aprovecha las cartas para incluir algo, dar alguna enseñanza doctrinal importante. Y cuando hablamos de la carta de los filipenses, la llamamos la carta de Dios. Él va a decir expresiones como regocitados, o también digo regocitados. Una persona que estaba en la casa. Así que vamos a ir a ver Filipenses, capítulo 4. Vamos a ver desde el versículo 10, para entender el contexto. Dice, de gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis previvido por el procurado de mí, parando de la ofrenda. De lo cual también estaba el solicito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para hacer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso. Querido Señor, te queremos alabar en esta mañana por tu palabra. Porque ella nos interpela. Porque ella nos instruye. Nos muestra las cosas que estamos haciendo mal, las cosas que debemos cambiar. También nos recuerda promesas que tú has hecho a tu pueblo. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté iluminando en esta mañana. Para aplicarla a nuestros corazones conforme a la necesidad de cada uno. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenés versículos. En cada uno de ellos vamos a encontrar una enseñanza. Versículo 11 dice. No lo digo pues, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Lo primero que podemos ver acá es que el contentamiento se aprende. El contentamiento se aprende mal. El contentamiento no viene adherido a tu salvación. Uno no aprende a ser salvo. La salvación es pura grasa. El contentamiento se aprende. Fíjense lo que dice ahí. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La idea de la palabra aprendido es algo que por el uso o la práctica crea un hábito. Por el uso o la práctica crea un hábito. Hay hábitos buenos y hábitos malos. Cuando yo conocí al Señor, tenía el hábito de fumar. Fui creciendo espiritualmente y pude lograr crecer ese hábito. Y después hay hábitos buenos. En el club de Bíblico nos enseñan a que a los jóvenes podamos instruirlo en hábitos piadosos. ¿No? ¿No se inventan? Hábitos piadosos. Leer la Biblia, orar, hacer tiempo con Dios. La idea de aprendido es, por el uso o la práctica, adquirir un hábito. ¿Escuchaste alguna vez hablar de la palabra autárquico? ¿Sabes lo que es autárquico? Por ejemplo, el Banco Central de Argentina es un ente autárquico. Las universidades argentinas son autárquicas. ¿Qué significa eso? Que son independientes. Que tienen su propia constitución, su propia carta orgánica, que toman sus propias decisiones. Por eso es un ente autárquico. Esa es la palabra que se ha hablado acá para contentamiento. ¿Qué quiere decir algo suficiente? Algo independiente. ¿Independiente de qué? De las circunstancias. De lo que te pasa en el diario de vida. Eso significa contentamiento. La definición ahí de esa palabra es suficiente, satisfecho, autónomo. Que no depende de lo que pasa. El contentamiento no debería depender de lo que pasa a tu alrededor de las circunstancias que esté pasando tu vida. Ojo, no es estoicismo. No es estoy acá con una sonrisa de oreja o oreja, aunque no haya machucado el dedo con un martillo. No es eso. No se logra a través de una consulta con un psicólogo y que salgo de psicólogo, ay, que lindo, me hizo re bien, estoy bárbaro, estoy contento, estoy feliz. No, porque salgo constante, el contentamiento del cristiano debe ser constante, y algo, sin importar las circunstancias externas. No es eso, no es un irvana del budismo, ay, que lindo, vamos a la iglesia, viste esas iglesias que cantan y cantan y cantan, y salen en un chifado y le dura lunes, martes y miércoles ya se hace bastante bueno. El contentamiento se aprende, se aprende, yo voy a contar mi experiencia, tengo varias, voy a contar una sola, porque yo también he vivido el contentamiento, y quizás a vos te está pasando en este momento, no conozco a cada uno de ustedes, los que me conocen hace mucho tiempo saben que yo tenía un ancho enorme, un lanchón enorme, tenía que decirlo, y lo tuve por mucho tiempo, 8 años, y era más o menos que el año 95 yo era asesor en radiocomunicaciones móviles, vendía celulares, vendía celulares, los chicos no se acuerdan, pero acá en la zona céntrica quizás había mesitas, no con la sombrilla, minifomo, bicones, y después en un local, y el local estaba en la zona del marco, así que yo me iba cada mañana en mi jaula, la dejaba por ahí y iba al local. Ahora era verano, hermano, viste esos veranos que a las 9 de la mañana hace 32 horas, y yo iba con mi camisa y mi corbana en el falda, sin aire, pero ir para la zona del marco, agarra la avenida de Avellaneda y después pasaba la cancha de ferro hacia esa angustia y se traba, y venía el sol de frente y me daba, y yo sudaba, así que mi falda sin aire, y me quejaba, Dios, ¿cuándo me vas a dar un auto con aire? No quiero más este auto, quiero un auto con aire, me merezco un auto con aire. ¿Por qué? Me acuerdo, porque yo venía pensando en eso cuando venía manejando. Y en ese lugar cuando se entraba por el tráfico, y que el sol me daba de frente y no veo bien, y veo como si un muerto pasa por adelante mío, entre el auto de adelante y el auto de manejado yo. Algo que pasó así, al revés del capó, no lo vi bien, y cuando pude girar la vista del lado izquierdo, subió a la vereda que era un hombre sin piernas, que caminaba así con las manos. Y después le pedí que llamaba a Dios por quejarme. Señor, le pido por tanto por quejarme por esta trintera. Este sería un hombre sin piernas y ya me quejo por esta trintera. A partir de ahí empecé a dar gracias por mi cuerpo, por mis piernas. Le diste gracias alguna vez a Dios por tus piernas. Algo tan sencillo, por tus brazos, por tus manos. Contentamiento. Tengo otras historias más, si no me ha dado un par de cachetadas. Soberanas, pero no voy a perder tiempo en eso, no quiero divertir tiempo en eso. El contentamiento en primer lugar se aprende. ¿Qué contentamiento? Algo suficiente, satisfecho, autónomo, que no depende de las injusticias. Fíjate en el versículo 12, dice, Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para parecer necesidad. Lo segundo que tenemos que tener en consideración, el primero, el contentamiento se aprende. En el segundo lugar, el contentamiento no depende de las circunstancias externas. Fíjate, Pablo, con la sabiduría de Dios, cómo hace hincapié en un continuo contentamiento mediante la mención de los extremos. Fíjate en el versículo, dice, Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé estar sacial y sé tener hambre. Sé tener abundancia. Y sé tener una necesidad. Interesante es la expresión donde dice, Y todo y por todo estoy enseñado. El texto, la traducción correcta sería, He sido iniciado en el secreto de esta presencia. Por eso el título del mensaje es, El cicleto del verdadero contentamiento. La expresión ahí, Pablo, la expresión americana dice, He sido iniciado en el secreto de esta sociedad. Yo me digo al tiro, Para ver lo que no saben, Yo le adquiro a Gabriel Ladura a su casa. Y me casé hace 14 años. Está corto, ¿no, María? Sí. Viste que somos de terror, No somos de la mujer. Este, Y siempre antirando. Siempre anhelando tener casa propia. En principio no me preocupaba mucho, Porque como necesariamente a ir a la obra misionera, Siempre que me preguntaban, Y te vas a comprar una casa, Y la verdad no, Así que vas a ir a la obra misionera, ¿Para qué? Después la iglesia decidió no enviarnos, Entonces así comencé a considerar, Comprar una casa. Y siempre basado en los créditos propiedad, Que esto, que lo otro, Que te cuesta llegar, Que no podés. Que es difícil ahorrar cuando pagás un alquiler. Y siempre alquilarlo. Y volver a fijarte con Dios. Si Dios, ¿cuándo me va a hacer una casa propia? Hasta que llegue el punto de decir, Dios a mí me promete sustento y abrío. Si no tengo casa propia, Mientras Dios me dé para pagar el alquiler, Estoy cubierto. Entonces, Yo tengo una casa donde los sugerimos, Del sol, De la lluvia, Para calentarme con mi familia, En la estufa. Dios me da todo, Y me dice que me falta para pagar el alquiler. Yo estoy haciendo un sufructo de esa casa. No es mía, Pero si no me provee, Para pagar el alquiler. ¿Qué costará? Que anhelo tener la casa propia, Obviamente. Que busco la forma, Pero con contestamiento, Con continuidad. La escritura dice, Que no he visto justo desamparado, Ni hijo de justo, Que mendigues daño. Fíjense lo que dice Mateo 6.31, Que nos ayuda a arrojar mucho. Mateo 6.31, No os afanéis, Pues diciendo, ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe, hermano, que tenemos necesidad de decir estas cosas. Y a veces nos equivocamos, Como dice Santiago, Pedís y no tenéis. ¿Por qué? Porque pedimos más. Para gastar en nuestros derechos. La escritura es muy clara. Y Dios no es mentiroso, hermano. Dios dice que te va a dar sustento y a ti. Él no te promete riquezas. Él no promete un chate, un avión, un cero, pilones. Dios le promete un aire, un auto con aire acondicionado. Pero él no te promete riquezas. Él no te promete sustento y abrigo. Ahora, yo estoy convencido de que a veces los cristianos pasamos por situaciones difíciles porque Dios quiere enseñarnos algo. Cierta carencia de algo, cierta necesidad de algo. Porque Dios quiere mostrarnos algo. A través de eso, Él quiere enseñarnos algo. Ahora, de la misma manera estoy convencido de que si sos una constante en la vida del cristiano, algo estás haciendo mal. O sos un vago y no estás trabajando. O estás mal administrando el libro. Pero siempre, porque te ha dado dos veces, es culpa nueva. Dios promete que no te va a faltar ni sustento ni abrigo. Proverbios. Capítulo 17, versículo 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de tus tiendas llena de provisión. Y ese contentamiento no debería cambiar por los parámetros del mundo. ¿Sabes por qué? Porque los parámetros del mundo cambian. Los parámetros del mundo cambian. Y eso, en el aspecto físico, las mujeres, por ejemplo. Y anhelan ser como tal mujer, como tal cuerpo. En los años 50, el modelo es la madre. Esa figura, mujer con curvas. Después, más adelante, la modelo es tu hijita, en la vida. Y que se esfuerzan para parecerse. Y los modelos van cambiando. Imagináte si tu contentamiento va a ir cambiando. Por los parámetros del mundo. Como te dije, en primer lugar, el contentamiento se aprende. En segundo lugar, el contentamiento no depende de las circunstancias externas. Y por último, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y este es el secreto del verdadero contentamiento cristiano. El contentamiento solo es posible por medio de Cristo. El contentamiento cristiano solo es posible por medio de Cristo. Y que linda la construcción del versículo, donde no dice es por Cristo, ni es con Cristo, sino que dice en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque el cristiano está escondido en Cristo. El cristiano está escondido en Cristo. Y me acuerdo de la metáfora de la voz verdadera. Si no permanecéis conmigo, dice, en mí, nada podéis hacer. Yo soy la mía, nosotros lo estamos. Si no permanecéis en mí. No es una experiencia esporádica o temporal, o no debería, hablo en potencial, no debería ser una experiencia esporádica o temporal. No se logra con la consulta a un psicólogo, sino que es algo permanente en la vida del cristiano, en el contentamiento. Algunas traducciones de la Biblia, quizás en la tuya dice lo mismo, el texto no dice todo lo puedo, dice puedo hacer frente a todo. Fíjate que no está incluido lo que puedo hacer, no es que puedo hacer todo. No es que los cristianos somos mini superman, que podemos hacer todo, sino que puedo enfrentar todo. Dios no te salva de las dificultades o de las circunstancias. Dios te sostiene en medio de las dificultades, de las circunstancias adversas. Porque en medio de las circunstancias adversas, Él quiere lograr algo incluido. Hace poco estaba viendo un terreno ahí cerca de casa, y mi esposa le compartía a su tía, mirá que lindo este terreno, vamos a morar para mí. Bueno, declará lo tuyo y va a ser tuyo, usted que está muy de moda a veces, lo declara, ¿no? Lo declara, está la Biblia, lo declara, declara, yo declaro, esto es mío, como que lo obligo a Dios a darme la mano. Yo declaro. Y acá no dice que podemos hacer todo, sino que podemos hacer frente a todo. El contentamiento está muy ligado a la confianza en Dios. Si yo no confío en que Dios es un Dios de amor, me sostiene en medio de las dificultades, difícilmente tenga contentamiento, porque va de la mano el contentamiento con la confianza en Dios. Y Dios siempre te va a pedir un paso de fe. Me acuerdo del pueblo de Israel, cuando fue llamado a cruzar el Jordán. Dios le dijo, yo voy a abrir las aguas del Jordán. Ahora, Dios no las abrió cuando ellos estaban a cinco kilómetros. ¿Cómo fue el suceso? Cuando apoye el pie en el agua, ahí yo recibí. Él no es en las aguas, pero tiene un paso de fe. Ponélo en el agua. Contentamiento, en la mano de la confianza en Dios. La palabra fortalece. Escuchaste hablar de la palabra dinamita. Bueno, ¿qué es la palabra esa? Dinamita. Dinamita. Esa fuerza interior me sale hacia afuera y me fortalece para afrontar los problemas y las dificultades. Unos versículos más que hablan acerca del contentamiento. Primero a Timoteo. Versículo 6, versículo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos creído a este mundo y sin duda nada podremos hallar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Es interesante, ¿no? Dice, nada hemos creído al mundo y sin duda nada podemos hallar. Alguien dijo una vez nunca he visto un cortejo cúnebre acompañado de un camión de mudanza. Porque de nudo de nudo se hemos venido al mundo y de nudo no hemos creído. Hebreos 13.5 Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te dejaré ni te desamos a la vida. contentamiento ¿Estás contentado? Fijate que no te digo si estás contento si estás contento si pasamos a cuarto del final ¿Estás contento? ¿Qué querías? me duele me duele me duele me duele ¿Estás contentado? ¿Sos un cristiano contentador? ¿Estás satisfecho con lo que Dios te da? Que no significa resignación No significa esforzarme para poder lograr cosas, pero en la situación que estás conmigo, estás contentado con tu cuerpo, Dios te hizo así. Ay Dios, me gustaría sacarme esta análisis, porque me pongo hoy y si ya está. Estás contentado. Quiero compartir con ustedes antes de terminar y darles los últimos 6 consejos de que hacer, vamos a pasar un video que nos habla acerca de esto de contentamiento. Una guitarra especial para mí. Estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con él. No jugué después al principio. Pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a huir un día como música. Yo soy Tony Melendez y nací en Nicaragua pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi todo mi vida. Soy cantante, guitarista y venimos aquí a los Estados Unidos porque había niños sin brazos. Y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos y una medicina que se llama tarde y dormida. Le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por ese brazo no tenía los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito en la mayoría, los niños, no tiene brazos, gritaban, iba a ser. Dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Y yo quería ayudarme solo, yo me escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo dos hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos dieron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a su niño. Él era el que me decía a Tony, tienes que tratar, tienes que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían. Porque ¡Ay, no te estás en brazo! Pero al fin yo llegué a Tony, una niña lindísima, se llama Len. Para mí es fuerza. Es ahora estar solo. Tuvimos que adoptar a los niños, porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nos fuimos mi papá, y adoptamos a una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos a un niño. La música empezó muy, de chiquitito. La mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. yo creo que yo decidí eso también no lo pude dejar como se finalizar para yo poder tocar la guitarra pero al final la guitarra y yo practicaba también unas 6 a 7 horas y con eso la música empezó a oírse como música Dios me ha dado fuerza Dios me ha dado a mi familia Él me ha dado la música con mi música, yo me siento bien conectado con mi Dios eso me ayudó a crecer me ha calmado el corazón gente me ha preguntado Tony, ¿por qué te sentís tan? tengo estas cosas que me hace todo tengo mi familia que es preciosa mi corazón quiere bailar, quiere cantar quiere vivir en la vida porque en los ojos de mi Dios yo soy entero Él es mi Dios y en ti confiaré junto a mí yo veo a una persona como usted que tiene brazos, las piernas, tiene todo tiene todo y dicen puedo, puedo, puedo si puedo, si puedo me han preguntado a mi Tony ¿a dónde están los milagros? yo siempre digo esto yo veo la mano una mano y cuando levantan la mano para mí eso es un milagro por favor por favor no me digan que no puede no me digan que no puede porque ustedes pueden hacer mucho, mucho más solo levántense y digan yo quiero yo puedo yo voy a moverme para adelante tienen un mundo que solo está esperando van pero usted dice sí tú estás contentado o no? ¿estás contentado con la vida que Dios creyó? con el cuerpo que Dios creyó? ¿alguna vez pensaste en agradecer a Dios por tus brazos? este Tony dice para vos es algo normal pero para mí veo una mano y eso es algo milagroso porque estamos acostumbrados ayer en nuestra iglesia vino un pastor de Venezuela y compartía que están teniendo un ministerio de comida en Venezuela ¿por qué? porque la gente come una sola vez por día y vos seguramente salís de acá y yo también me hice en nuestra casa y hay un plato de que Dios condujo y comemos ustedes cuatro veces por día agradeciste a Dios por eso estás contentado con eso yo a veces discuto con mis hijos porque a veces no les gusta el sabor del jugo no quiero este jugo sabor manzana quiero mandarina ¿ustedes se acuerdan que se tomaba en su casa? agua agua tomábamos en casa en una copa los domingos un cumpleaños ¿viste a Dios? gracias a Dios porque el agua potable los millones en el mundo que no tiene agua potable ¿estás contentado? ¿te diste cuenta en esta mañana que hay una altitud que debe cambiar? seis cosas para tener en cuenta y con esto terminamos en primer lugar primera tesoronicense 5.18 aprenda a dar gracias que Dios aprenda a dar gracias por todo chico no le gusta la comida que dice mamá no digas que es horrible porque acabas de dar gracias por la comida que Dios te dio Dios te dio una comida muy simple entiendo que te guste a lo mejor milanesa con papacitos no te gusta el globo pero es la comida que Dios te dio y acabas de dar gracias por esa comida un amigo me enseñó que su papá le había explicado una oración de agradecimiento triple Dios gracias porque le diste trabajo a mi papá y salud para hacerlo gracias papá porque fuiste a trabajar y comprarse la comida y gracias mamá porque cocina aprenda a dar gracias en todo en segundo lugar descanse en su providencia a veces no encontramos en la salida pero Dios la tiene si vos te mantienes fiel en la salida y recuerdo Génesis 50-20 cuando José fue vendido por sus hermanos y él los encuentra después en el escrito y dice vosotros pensaste en lo malo para mí pero Dios lo transformó para bien en su providencia el objetivo de los hermanos es que sea mezclado Dios lo transformó para bien y llegó a ser el segundo en Egipto descansen en su providencia en tercer lugar aprenda a estar satisfecho con poco aprenda a estar satisfecho con poco Proverbios 15-16 Mejoren lo poco con el temor de Jehová y el grande solo donde hay tu emoción aprenda a estar satisfecho con poco Cuarto aprenda a vivir por encima de las circunstancias que tu contentamiento no sea aturbado por las circunstancias y si hay una persona que puede enseñarnos sobre eso es Job Job capítulo 1 versículo 20-21 donde viene anunciable que todos sus hijos habían muerto ¿qué dice? ¿Leugamio? 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 Aprenda a vivir por encima de las circunstancias en quinto lugar aprenda a depender de su poder aprenda a depender de su poder segunda crónicas capítulo 20 que estaba ahí el rey Josafat para pelear contra los monjitas y a monitas fíjense lo que dice el señor en el versículo 17 no habrá para que peleen vosotros se domesticamos que si ustedes no tienen que hacer nada paraos que estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros paraos que estés quietos que estés quietos y que levantan y que levantan el espacio que va a poder que la por vosotros así que aprendí a defender el poder de Dios y por último preocúpese por el bienestar de otros preocúpese por el bienestar de otros proverbios 11 24 hay quienes reparten y les has madido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza el alma generosa será prosperada y el que es saciale él también será saciale preocúpese por la necesidad de los demás ¿sabes por qué? porque un hombre y una mujer egoística son un hombre y una mujer descontenta un hombre egoísta es un hombre descontento preocúpese por la necesidad de los demás hermanos yo no sé cómo llegaste a esta mañana aquí no sé si estabas viviendo esta situación de descontento en tu vida tener satisfecho completo en Dios lo que Dios te dio lo que Dios te hizo porque vamos allá de los materiales tu cuerpo el físico yo sé que para los que ya somos grandes esto no nos afecta tanto pero para los jovencitos esto le afecta la parte física no hace parte física estás descontento estás contentado porque que sea esta un diario de vivir porque el contentamiento se aprende el contentamiento no depende de la tuya y el contentamiento es posible de la mano de Cristo y ahí donde estás quizás en esta mañana tenés que configurar de la mano y